la parte de la cancha ustedes pueden ver que hace un recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante que si llegan a venir aquí, traigan un tipo como de impremiable para que no se mojen, ya que la brisa, al momento se aporta el agua contra agua, pues primero un tipo, si lo pueden ver, como de nube de brisa de agua. Entonces se siente muy agradable, no se siente tan fría el agua, de hecho el lente se está mojando, es por eso. Y es muy impresionante, actualmente el agua está como café, como si tuviera lodo. La última vez que vine se encontraba color así como un azul turquesa, un poquito más claro. Y la piedra que ustedes pueden ver allá, se podría entrepar o subir para tomarse una foto. Y actualmente ya está coronado, ¿por qué? Porque podría pasar algún accidente al momento de estar aquí. Ahora vamos a hacer un recorrido por la parte de atrás de la cascada, se puede hacer ese recorrido, que es como tipo sendero. Y ahorita lo van a ver. Dato interesante, igual cuando vengan, traiganse una ropa así cómoda, porque realmente tienen que estar subiendo, bajando. Igual si pueden traer tenis o algo por el estilo, pues está muy bien. También aquí hay como especies de miradores, donde te puedes tomar muchas fotos. Aquí de este lado tenemos un mirador, ahí te los voy a mostrar. Yucarnades, este es el lugar donde vamos a estar pasando. Como pueden ver en los últimos videos, hemos estado visitando muchos lugares turísticos. Pues es lo que más se suele ver en los viajes que nosotros hacemos. Entonces vamos a ir a este lado para ver qué es lo que podemos encontrar detrás de la cascada de aquí de Misoljá. Ahorita la parte de acá, que ustedes pueden ver, se hace un recorrido. ¿Alguien va el recorrido? ¿Alguien va el recorrido adentro de la cascada? Donde te mojas literalmente todo. En caso de que ustedes no quieran mojarse, aquí se pueden, pueden tomarse fotos. Como pueden ver, está la cascada. La potencia del agua es muy, muy fuerte. Entonces aquí te vas a mojar y también hace un recorrido. El recorrido como tal no dura mucho. Dura entre 5 a 6 minutos. Pero te mojas literalmente todo por la fuerza del agua. Y vas a cruzar lugares donde igual están, es como si fueran unas caberas o unas cuevas. La verdad es que no quería hacer ese recorrido, pero creo que estamos aquí y creo que vale la pena. Tenemos que vivir esa experiencia. Entonces vamos a regresar ahorita a buscar una GoPro para que podamos mojar y ustedes puedan ver las imágenes de ese recorrido. Porque creo que vale mucho la pena y estamos demasiado lejos para no hacerlo. La cascada es impresionante. Miren. Y es peligrosa parte. Corbones. Es muy peligroso por una parte hacer este tipo de actividades, sobre todo con la naturaleza. La corriente es un reto llegar acá. Y se le da mucho la miedo que te vayas a caer en la parca, ¿verdad? Porque creo que te arrastraría. Sí, la corriente. ¿Ahí vives para contarlo? Sí, vives. ¿No? Me comentas el día que ha pasado. Que se han resbalado, pero como esto tiene una bajada y donde está tranquilo, pues ya ahora sí que viven para contarlo. La verdad es que es una experiencia bastante chida. No es usual ver esto. Y yo lo recomiendo. Cuesta a 50 pesos. El chaleco es muy importante, obviamente, porque ahora sí, por seguridad. La cascada tiene 48 metros de altura. 25 metros de profundidad tiene todo esto de ahí. Es impresionante como el guía. Sin ningún problema cruza las piedras. Él está caminando como si nada. La verdad es muy, muy impresionante. El aire está muy fuerte. Parece como si fuera un huracán. Sin duda, realmente estoy sorprendido. Muy sorprendido de lo que uno puede hacer acá y de la naturaleza. Que día con día me sigue sorprendiendo en cada video que estoy haciendo. ¡Impresionante todo esto! Aquí estamos en la parte de atrás de la cascada. Miren cómo se ve. Ahorita el guía nos va a trepar en una roca. Una experiencia más que contarles a ustedes. Y carnales, pues, si no me escuchan muy bien, voy a estar grabando con la GoPro ahorita el audio. Lo que pasa es que empezó a llover ahorita. Y pues voy a terminar el video con la calidad de la GoPro. Miren. Este es otro mirador más. De este lado. Donde se pueden tomar fotos. Este es otro mirador. De este lado se pueden tomar varias fotos. Y como yo ya estoy mojado, por eso decidí, pues, hacer esto último con la GoPro. Para no arriesgar el demás equipo que traemos. Y un carnales, pues, es una pena. No voy a poder mostrarles todo lo que quería que vean. Nos ha agarrado la lluvia. Pero, sin embargo, les voy a dar la información. El costo para entrar aquí es $30 pesos por persona. Para lo que vieron en las imágenes donde estoy, este, atrás de la cascada. Tiene un costo de $50 pesos el recorrido. Se dan chaleco. Ven que todo es seguro en todo momento. También igual se pueden hospedar acá. Que va entre los $200 a $600 pesos. Creo que son $292 personas. Y $595 personas les dan una cabaña, ¿no? Eso se los quería mostrar. Pero, pues, acaba de caer la lluvia bastante fuerte. El tiempo nos está ganando. Y es lo que no nos permite mostrarles mucho más del lugar. Sin embargo, yo creo que por el costo vale mucho la pena. Es una experiencia única. Que, la verdad, recomiendo vivir ampliamente. Yo me despido. Recuerda que donde estés, si hoy te encuentras. Yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Recuerda compartir, darle like y comentar. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.